¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en la farola La hermosa, bella y maravillosa farola Que Brian consiguió que funcionara Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en ¿Qué podría salir mal? Esta serie que ha pasado a ser ahora ingeniería pura Y bueno, ¿qué tal Brian? ¿Qué tal te va todo? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Mira, aquí estamos para hacer un cofre estico Para meter más mierda, ¿no? Para la comida El cofre de comida, pero comida de verdura está allí, ¿eh? El que está al lado del huerto Hay que hacer otro cofre para meter ahí lo del electrical Sí, pero esto lo puedes poner abajo, ¿no? O sea, abajo donde está lo del electrical Por cierto, hemos hecho hornos si teníamos un horno en el cofre ¿Y que si te he hecho qué? Que hemos hecho hornos si teníamos hornos en el cofre Ah, ponlos donde están los otros Nada, les he quedado ahí Quedan más bonitos Capítulo 99 Hemos encontrado hornos ¿Qué imaginas? Vamos a recoger toda la comida y tenemos que irnos al Nether Sí Así que haz un pico de diamante Y nos vamos al Nether Espera que déjelo desplizar todo aquí Para la pipeta de... ¿De qué? La pipeta que... La que he hecho para la... Para quitar la resina la dejo ahí también Con el electrical Claro Quita el electrical Pero la resina también se usa en el industrial, ¿verdad? Sí Pero creo que el industrial está por la risa El lechugueo, padre ¿Qué? ¿Qué has dicho? Que creo que el industrial está por la risa Quiero hacerme la linterna hasta que es un maldito timo, pero bueno Ah, sí, la linterna Pues podríamos hacerlo, ¿eh? De la industrial ya leeré yo algo Y de eso, si es caso, me encargo yo, pero... A ver, vamos a hacer dos cosas Hacer la cesta Ya sea, la... ¿Qué podríamos hacer? La linterna, el taladro eléctrico Y el... Y el hacha portátil este Vamos a hacerlo Ahí nos necesitamos... Ingo, chilipón Y es para esto necesitamos... ¿Cómo ilumina la farola? ¿Qué? ¿Que va a ser el mod más útil el de la farola? Por wifi Sí, bueno, independientemente de eso De esa imposibilidad Los pollos no escalan escaleras, ¿verdad? No Pues mira, perfecto Vale, pues... Vamos a prepararnos ¿El cofre de la industrial está abajo? Sí No, el... Sí, no, el... Eléctrical Eléctrical, sí Me sale industrial, no sé por qué Pues voy a dejar esto aquí Me encanta el sonido de la... Me encanta el sonido de la... De la trasta esta El ruido que hagas te digo Ah, vale... Ah, pues yo qué sé... Una máquina de duster, pero... Ok... Luego verás... Bueno, luego... Próximo capítulo Hacen falta bastantes cosas para hacerlo O sea, ya lo haremos Es que tenemos que hacerlo porque hay que hacer... Para las estas necesitamos una reacción ¿Una? Una reacción Que hay que... Triturar hierro y esa mierda ¿Qué? Ah, una aleación, has dicho ¿Qué? Me parece correcto Tiene que tirar hierro y esas cosas Vale, pues... Vale, pues vamos... Haz el pico de diamante Dejando aquí basura Vale, el diamante estaba aquí, ¿verdad? Sí Pues hago un pico de diamante De momento uno Cuando tengamos más diamantes ya... Haremos más Eh, editamos antorchas, ¿eh? ¿Editamos qué? Antorchas Antorchas Yo tengo... No, yo no tengo Va a llegar hasta aquí Voy a meter carbón aquí para que se haga Vale, dormimos antes de irnos Sí, vamos a prepararnos Para irnos ¿Tenemos carbón aquí? Sí, tenemos aquí carbón Ah, pero estás haciendo carbón vegetal Pero tú sabes lo útil que es esto, ¿sabes? Me fui a talar Ya te olvidas Sí, no, sí Me fui a talar y estuve un buen rato, ¿eh? O sea... Pues voy a hacer... Esto así Vale Pues necesitaríamos... También un cubo de agua Pues encontramos... Porque hay una piscina de lava Bajando el... No, pues la cogemos ¿Qué? Sí, ahí piscina de lava la cogemos Pero necesitamos... A ver, pero... ¿No quieres obsidiana? Sí... Ah, sí, sí O sea... Has dicho obsidiana Pues... Sí, pero podemos coger la lava también O sea... La piscina es grande Vamos a pillar... Eso de lava... O... Bueno, no, que le den Ya pillaremos lava A ver, la piscina está... La piscina está ahí abajo Y es bastante a la vista Y yo llevo 11 cubos Así que vámonos Eh... ¿Y el pico lo has hecho? Sí, lo tengo en el inventario ¿Puedes hacerme otro, no? O lo de... No, no, no... De momento solo uno, ¿eh? ¿Seguro? Vale Es que tenemos muy poco de diamante De momento es que hacemos uno y sobra ¿Se lo quieres llevar tú? Nah Ves bajando y ahora voy Porque te vas a tirar la vida Ok No... Bueno, a ver, sí Está... Un poco... Lejos, pero... Se llega Amado, te he pegado Ay... 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 Pues la carne esta de zombie, la verdad es que es wolf, ¿eh? ¿La seca? Sí, sí La asecina ¿Está la asecina? Sí Qué asco No me gusta nada Ya, tato mala No me gusta nada la asecina, ¿eh? Sí, sí, está malísima Te lo juro Me da un... Me da un ascazo Que a la gente le guste No sé cómo le puede gustar eso No sé, tío A ver... A ver... A ver... Camaradas A ver la gente al vídeo Dislike Dislike por la asecina Exacto Madre mía Sí, pues la de dislike que tendrá la serie por ser yo vegano Eh, aquí está la piscina de lava Ok Brian Dos esqueletos Un creeper Un creeper Segundo No sé, el creeper para ti Ah, sí, te meto una espada No me convence nada Que la... La esta de cobre hace su función, ¿eh? ¿La? La esta de cobre que hace su función ¿La espada de cobre? La armadura No, esto me convence... Ah, la armadura Sí, además podemos hacer armaduras infinitas de cobre Se va acabando, pero... Brian No te ha caído agua, ¿verdad? No te ha caído agua No te ha caído agua Pero como eres tan sumamente idiota, tío Oh, shit ¿Qué habla? Ah, vale, me ha caído el... En serio, o sea, te digo... Ves pillando agua cara abajo Sí, sí, ahora voy Tranquilo, no pasa nada Se te olvida el agua Te vas a reír ¡No, no! ¡Ryan! ¡No! ¡No! Se está quemando el pico, tío ¿Que se qué? ¡Ja! ¡No se destruye! Se ha quedado como flotando Bueno, no he perdido la mochila Todo va bien Bueno, no he perdido nada, en realidad Pásame el pico Ya está, no he perdido nada Todo va bien La armadura entera He venido, no, tengo el casco Da igual, tenemos cobre de sobra Vale ¡Ay! No hemos perdido el pico de diamante Y ya está ¡Oh, esmeralda! Podríamos haber perdido el pico de diamante No lo hemos hecho, ya está ¿Por qué no te puedo dejar solo en un momento? ¿Por qué no, qué? ¿Por qué? Tan difícil es Dejarte un momento solo y que no mueras Tío, ha venido un zombi Me ha dado por detrás No he podido evitarlo Es que en el anterior no has muerto directamente ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hemos salido de casa? Oye, le estás haciendo daño a mi corazoncito, ¿sabes? No, tío, pero en la primera serie que grabé contigo Moriste un huevo y ahora es otro huevo Porque era mi primera serie En esta... Y ahora por excusa es Eh... Que... Que me... Que tiro el pico a la lava, eh Que estoy muy loco Pues lo vas tú detrás Vale Quédate... 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 No, quédate abajo para que me haga TP Voy arriba, dejo los cubos... Dejo los dos cubos de lava en la smeltery Y... Lleno uno de agua Que si no los tiene los tengo yo los cubos, ¿qué? No, que va, los tengo yo ¿Sabes qué deberías hacer? Morir ¿Qué? Que deberías morir tú también ahí El Enderman, que te mate el Enderman Creo que está cabreado un Enderman conmigo Vale, voy para allá No, es que... Estoy que voy ¿Pero qué le pasa a esta escalera? Que... Que está... Que está agujereada, que está mal hecha Tiene dobles saltos Ay dios Que asco de escalera Que calle... Más de mierda ¡Fuera! ¡Fuera! Como mu... Es que como muera me haré... Tú no has muerto aún en la serie, ¿no? No Y Alex... Y Alex tampoco Creo que sí, tu muerto Oye, está lloviendo y con el F1 se juega muy bien, eh ¿A que sí? Sí Pero... ¿La vez que río o qué? Espérate que llene el agua Pero que está lloviendo y con el F1 se juega muy bien Pues no, con el F1 no se juega tan bien, parece ¿Vayan? Ah sí ¿Qué? Te tengo que ir ¿Te tienes que ir? Sí Así que para eso... ¡Eh, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Que va, que va, que va! Termino yo el episodio ¡Hombre, no! Voy a hacer... Voy a hacer el portal al Nether yo ¡Confía en mí! ¡Todo va bien! Muy bien Pues luego nos vemos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja! Se fue Sí, estoy al cargo de la serie ¿Oye esto? ¿No puedo hacer agua infinita aquí? Voy a quitar la lluvia Ahora sí Ahora Yo aquí tenía agua infinita, ¿verdad? Bueno No teníamos agua infinita No teníamos agua infinita en ningún lado Yo aquí había hecho agua infinita Bueno, pues voy a terminar yo el episodio Voy a hacer el portal al Nether y ya está Lo dejaré aquí Solo eso Oye, yo ahí tenía agua infinita Yo ahí había hecho agua infinita Creo recordar Pero bueno, la podemos hacer rápido y ya Con agua de aquí Y luego la... La ponemos Ahora, esto es agua infinita Yo quita No, ¿por qué no? Uy, qué raro ¿No se juntan? ¿Por qué? No se junta el agua aquí No, como... No se junta el agua por algún modo Me voy abajo Abajo sí que tenemos agua infinita Bueno, ahí No hay sitio este Me había dicho para que me suba Vale, voy a llenar tres cubos Y vamos a coger obsidiana Vamos a hacer una plataforma pequeña para el Nether Y estoy solo porque Brian se ha tenido que ir Es que ya la 1 y 4 y... A esa hora se va Se va a hacer lo que tengo al lado de las lechugas ¿Sabes? Esto Marihuana de la dura Vale, voy quitando esto Para que haya tres Y no nos demos con la cabeza Cada vez que pasamos por aquí Me pone muy nervioso Y esto lo tenía que arreglar ¿Sabes qué? Bueno, deja las escaleras, ¿verdad? Sí, deja las escaleras Bueno, va Focus Que se me va la pinza y no... No acabamos esto Espero no morir ahora, eh Por ahora no está Brian No está Brian, ya está No tiene más Vale, hemos hecho ahí... Hemos hecho ahí... Esto Vale, necesitamos... ¿Ocho? ¿Son ocho? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez Son diez Sí, ahí te mueras Y antes de morir todavía he tenido que cortarme la animación Una vez más Gracias, hombre Espero que no haya lava debajo Vale, esto se hace así O sea, esto se pica Habiendo agua Pero bueno, no pasa nada ¿Ves? Vale, esto se pica así Estás aquí y ahora cuando... No sé si pasa algo El agua la... El agua lo... Antes de... Porque antes de que el bloque caiga y se queme O yo caiga y me queme El agua lo... Lo tapa Porque es contacto directo Así que... Pones esto aquí y ya está Es la forma fácil Vale, pues vamos a seguir un cuartito de hora más Y luego... Creo que avanzaré un poco de la casa sin... Sin grabar Pero sí, vamos a avanzar un poco con esto Porque es que si no... No... Esto lo chuta, tío Aquí en el Nether, pero no me ha dicho bien para qué ¿Voy para coger Blaze o algo así? Digo yo, no sé Tampoco voy a... No me voy a dar tiempo a coger nada en el Nether Miraremos, echaré un ojo, pero ya está Vale, de esto necesitamos... Diez Voy a coger un poco más También Porque mejor que sobre que falte, ¿no? Es como los condones Ya está Y bueno... Es el típico episodio divertidísimo en el que picamos obsidiana Toda serie tiene uno Toda serie seguirá teniendo uno por siempre Oh shit, ¿qué es eso? ¡Ah! Se ha quemado ¿Por qué se ha quemado? Se ha quemado solo Arde Arde Roma Y me voy a llevar un cubo de lava ya que estoy Para la Smeltery Ahí, ese Ahí bien rico Rico nudo ¿Tengo más cubos? No, debo haber dejado ahí O los he dejado allí o los he perdido Qué asco me da la espada grande, eh Me da bastante... Rabia No me gusta nada Es que tiene muchos loanes Entonces... ¡Oh shit! Vale, ojo Que el agua no llega tan lejos Voy a picar a esta de aquí Tampoco hace falta Volverse loco Tenemos 10 Vamos a coger... No sé, un poco más Hasta llegar allí Y yo creo que ya Suficiente Hay que mirar donde hacer el portal Haré una... Mini isla ahí aparte La cosa es ir ampliando Ir haciendo mini islas O sea que sabes que... Desde la montaña se amplía hacia los lados Haciendo mini islas o algo así Yo qué sé Cómo sé Vale Vámonos A casita Arrendo que es gerundio A la espada Por si acaso Relaja, eh Y es relajando, relajando, relajando Tiene 8 de daño esto Y no hace nada La espada esta La otra es súper... Absurda Corta cabezas ya Pero no... Hay un montón de ores también por aquí Que no cogemos nunca Aquí no me empujéis No me empujéis ¡No empujéis! Es lújula Coño ¿Alguien pone bloques aquí? Esto cada vez me suena más raro Vale, vamos a subir Igualando esto Pues si no Ahí está Igualar esto tío Pero si si no Es más fácil así A ver, no Es más fácil poniendo bloques Pero es más rollo Así que... Igualo así y ya está Debería usar este Que este lo puedo reparar Gratis Bueno... Uno de... De flint Y el de diamante No lo puedo reparar Uh... Más altura No tengo las escaleras, ¿no? No... Sí, es bueno, tengo esto Pero esto no me sirve Para lo que yo quiero Pero así sí ¡Ajá! Soy un genio Ven a mi abogado A ver si se lo dirá A mí a 31 le fugas Llevamos bien de comida, ¿eh? Ya... Lo del... El vegano ha salido bien al final Vale, habría que dormir Además, esto es una buena subida Oh, shit Vale Si no te... Si no me matan Bueno, la flecha cae en el agua Y creo que se... Que se ralentiza O se para No lo sé bien Venga, a ver Estoy súper orgulloso de mi huerto, ¿eh? Vale, pues Vamos a dormir primero Hasta hay que iluminarlo No toques ¡Hop! ¡Ja, ja! He dormido Antes de que viniera El zombie Ahora arderás en el infierno Sin antes pegarme fuego Maldito engendro Bien, a ver ¿Dónde podemos hacer esto? Podemos hacer allá abajo Bueno, no, es que no quiero hacerlo debajo de la casa Porque entonces va a sonar un montón Bueno, pero como tengo escaleras Vamos a hacer aquí un algo guapo En plan... Por aquí Que venga por aquí Y vaya... Venga aquí bajando Y llega hasta aquí Y aquí hacemos... Vale, pues lo vamos a hacer justo aquí ¿Tengo piedra cocinada? No, no tengo piedra cocinada Eh... Sí, pero da igual Vamos a hacer así Vamos a meterlo un poco más profundo Solo un poco más Tenía piedra cocinada Yo me acuerdo que tenía Pero no sé qué he hecho con ella ¡Ah! La habré perdido cuando me he caído Vale, pues esto aquí Fuera, fuera, fuera Y aquí Un, dos, tres Un, dos Y uno, dos Y tres Perfecto, aquí tenemos el portal Esto aquí puede quedar bien Si hago más Lo puedo hacer en un momento Aquí no No, aquí no Bueno, sí, sí Sí, sí, quita Sí, sí, lo hacemos uno más para allá ¿Sabes? O sea... Esto aquí Esto aquí Esto aquí, esto aquí Esto aquí, esto aquí Esto aquí Mira, a lo mejor no hace falta que haga un más Bueno, sí, sí que haría falta Que hiciera... Una más Bueno, va de cuatro en cuatro, pero una más Aquí Ahí, cago en la mar Vale, pues vamos a prender fuego a eso Y... Uno de hierro No tenemos más que bloques Qué pena Necesito uno de hierro Ahí Y... Necesito uno de flint que tenemos allí ¡Callaos, pollos! Malditos pollas Tres Uno de flint Mira, aquí estamos, voy a reparar el pico Lo acabo de ver Podemos reparar el pico, así que lo repararemos Se repara aquí Simplemente metes esto aquí Y esto aquí Y se repara Métele dos Dos Ah, solo para una vez Bueno, dos Tres Ya está Si me tengo el lápiz de azul Le voy a meter lag Pero... Da un poco de igual Así que... Vale Y bueno, ahora esto aquí Y esto aquí Y sacamos un mecherazo Y esto va en este cobre Y bueno, esto y esto va en el otro Esto y esto La lava... Tenemos ahí lava O sea, podemos meter... De hecho, vamos a meter aquí Vamos a meter errores O sea, estaño Vamos a meterle todo el estaño aquí Lo hecho de desaparecer Vale, no, se ha metido ahí Vale ¡Ajajaja! Que guay ha quedado esto Vale, y vamos a meterle candela Ahí, meterle duro Maravilloso Portal al Nether Vamos... Un momento A ver que hay Vamos solo a ver que hay ¿Quién ha quitado esto? Vamos a ver un momentito solo A ver que hay Espero no perder nada de esto No tengo bancofre, en verdad Me da miedo Voy a... Como tenemos un poco de tiempo Mejor ser precavido que ser... Aventurero Así que voy a guardar mis trastos Todo, eh Voy a llevarme el pico y ya está No creo que vaya a morir, pero... Aquí ha dicho comida, ¿verdad? Bueno, pues voy a pasar de Brian Y voy a meter aquí toda mi mierda Menos el pico este con jaste Y uno de cobre Por si... Hiciera falta... Las lechugas me las voy a llevar Y esto voy a meterle ahí candela Para... Esto tenemos que arreglar, tío La parte de los pollos Hemos hecho una mierda ¡Madre mía! Toma huevos ¡No sale ni uno! ¡Hola! ¿En serio? ¿Ha tenido tan mala suerte? ¡No salió ni uno! ¡Madre mía! ¡No salió ni uno! ¡Pero ni uno! Vale Pues ya se está haciendo la hora Vamos a ver que hay... Plus Ultra Más allá ¿Era un logro aparte? ¿O es un logro? Lo de Plus Ultra No me acuerdo ya Vale... Vale... El inicio es bueno... Está cargando ahí todo el Nether... ¡Oh! Tenemos allí cobalto... ¡Oh shit! ¡Ah! Muy bien, muy rico... Esto es maravilloso... No quiero morir... Así que... ¡No vamos a... ¡Perfecto! ¡Una isla voladora! Por supuesto se pica rápido... Y podemos llevar bloques y tal... Pero tenemos una isla... Estamos en una isla voladora, eh... ¡Qué buen Nether! ¡Madre mía! ¡Genial! ¿Para qué necesitábamos? Es que... No le he preguntado a Brian para qué quería el Nether... Si quería Blaze... O quería... No... No sé... Del todo... Algo de aquí querrá... Glowstone... A lo mejor va a pegarme algo de Glowstone si podemos... Bueno... Si no está tan lejos y tan lagueado... ¡Uh! Ahí hay un... Mineral raro... Venga, a ver... Tú puedes, eh... A ver... Lo he visto... Ahí está... Vamos a ver qué es... Y si puedo picarlo... Vale... Está más duro... ¡Uh! Con esto tampoco puedo... No, no, no... Esto es con el de diamante... Voy a coger al menos un poco de cuarzo... ¡Ah! Madre mía... La fortuna de este pico es absurda, eh... Tiene fortuna, pero... No... Si tienes que meterle más... Más... Más lápiz lazuli... Para que haga... Para que se vea el efecto de lo que le has puesto... También tiene haste y no creo que haga mucho... Vale... Glowstone es que va a estar muy complicado... Glowstone no va a ver a la vista... Allí... Pero es que no está a la vista... No está ni cerca... Madre mía, qué nether... Está... Está como todo... Todo hecho en islas y con puentes... Con puentes a medio hacer... ¡Ay, Dios! Qué miedazo... Bueno... A menos tengo un lava infinito para la smeltery... Pero... ¡Ay, Dios! Qué miedo de nether... Qué miedo de nether... ¡Ay, ay! Bueno, no... Es que no... Tampoco está cerca... Es que no... No tengo muchos bloques... Pero puedo... Creo que... Tengo suficiente para... Subir... Y luego bajar... Este es el pico de mierda... Para picar piedra... No... Vale... Pues... Podemos... Subir hasta ahí... ¡Oh, shit! Qué miedo de lagazos... Me van a coger algo de Glowstone... O sea... Para que Brian tenga para empezar... Cuando... Cuando haya que darle... Y... Lo dejamos ya... Vale, para allá... Hay que tener ojo... Con esa lava... Que hay aquí... Voy a ver si puedo taparla sin liarla... Maravilloso... En el nether la lava... Va mucho más rápida... Cuarzo... Tampoco sé si necesita cuarzo... Es que no sé que necesita... Creo que Blaze... Creo que me dijo Blaze... Tenemos esto... Yo voy siempre con el Shift... Obviamente... Y el Ghast... Me da mucho miedo... Con el origen de un héroe... Fallece aquí... Aquí si fallezco... Pues mira... Pierdo... Nada... El pico y la espada... Uy... Un Whatsapp... Probablemente... Otro Whatsapp... Si... Si salen dos seguidos... Son Whatsapp... Nooo... Todo eso lo he perdido... Bueno... He cogido algo creo... Guau... Tenemos un montón de Glows... Espera... Coja esto... Vale... Me vuelvo... No quiero saber nada... Vale... Vámonos... Voy a picar... Nooo... Lo sabía... No me lo creo... Vale... Puedo recoger las cosas... ¡Ay Dios! Que tonto soy... ¡Ay Dios! Que tonto soy... Es que me ha dado un lagazo en ese momento... ¡Ay Dios! Puedo recoger las cosas... Madre mía... Brian se va a partir el culo cuando vea esto... Creo que nunca lo verá... Porque él no ve los episodios... Da igual... Hemos caído justo... Hemos muerto justo al lado... Toda la Glowstone... Pobre... Dios... He perdido todo lo demás... ¿Verdad? Bueno... Tengo 64 de Glowstone... ¡Ha ido bien! ¡Ha ido genial! Vámonos... Bueno pues... Eh... Tenemos Glowstone... Que Brian quería... Y... Pues por suerte he dejado todas mis casas ahí... Excepto el... He perdido el pico mierdecilla... Y todo lo demás... ¡El backpack! He perdido el backpack... Ah... Vale... Un saludo a todos... Y esto nunca ha ocurrido... Así que no se lo digáis a Brian... No lo pongáis en los comentarios... Eh... Dadle like y todas esas cosas... Pero nunca digáis... Lo que ha... Porque esto no se quema... ¿No se quema? ¿No se quema? ¿The fuck? ¿El estaño no se quema? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? A ver... Pero esto... Esto funciona ¿Verdad? No funciona... Hay... Tiene nieve... Vale... Tiene nieve la smeltería... Vale... Porque ha llovido... Ha llovido barra nevado... Vale... Pues mira... Puedo ponerle escaleras ahí... Las escaleras... O las he perdido... O las... Bueno... Tenemos glowstone... Hemos ido al nether... Ahora sabemos que el nether es... Bastante peligroso... Eh... Vale... Esto aquí... Voy a hacer... Aunque sea un par de escaleras... Y lo dejo ya... Que se nos está alargando... A ver... Que sea unas pocas... Para subir y bajar a la smeltería... Porque va a nevar siempre... O sea... Nevar... Nieva... Mierda... Siempre... Seis escaleras... Creo que no es tan alta la smeltería... O... Si... Podemos poner aquí... Me hacéis justo... Uff... Pero la pregunta es... ¿Cómo voy a volver? ¿Cómo voy a volver a subir? ¿Con bloques? Pero no... No puedo poner bloques... Bueno... Ya limpiaré eso en algo... Que tonto soy también, eh... Pudiendo hacer... Así... Ya veis que problema... Ahora... Fuera nieve... Esto tapado... Y esto se quema... Vale, ya está... Bueno, pues lo dejo justo aquí... Eh... Todo ha ido muy bien el día de hoy... Eh... Y todo irá bien el día de mañana... Pero... De momento yo he muerto y he perdido mi backpack... No se lo digáis nunca... Ahora me hago un otro backpack... No pasa nada... Nadie va a saber nada de esto... Sin nada... Un saludo a todos... Y hecho una captura... Hasta la próxima... Adiós... Adiós... Adiós...